Llevamos más de 60 establecimientos relevados. ¿De cuántos? De un total de 130 aproximadamente. Estamos casi por la mitad, es un trabajo minucioso, pero la verdad es que nos permite mucho acercarnos al sector privado, ver la evolución de la oferta y conocerla pormenorizadamente, con lo cual la verdad que considero que hay que hacerlo continuamente, esto anualmente o cada dos años. Y en este caso también nos va a permitir generar este catálogo digital a que le vamos a pedir fotos a los prestadores para poder brindar una información distinta a quien nos visita. Tenemos dos equipitos armados, está a cargo de una abogada, de Paula Locati, el relevamiento, pero la acompañan dos técnicas en turismo que forman parte del área, y una vez que se hagan todos los relevamientos, yo voy a auditar después a cada hotel, encuestando primero si les pareció bien la atención del sector público y el relevamiento le parece oportuno y lo considero una herramienta importante, y después también para acercarme al prestador, para tener esa charla cara a cara y que nos digan cómo están viendo la actividad en un año tan difícil. ¿Qué conclusiones ha sacado hasta el momento? Bueno, la verdad que he sacado que ha mejorado mucho la oferta, pero que el Estado tiene que ayudar a cierto sector que forma parte del alojamiento, que por algunas circunstancias se ha quedado o no se ha llornado a la era digital, o son establecimientos que tienen más de 30 años y no han podido hacer esa reingeniería y poner en valor en cuanto a la infraestructura a sus hoteles. En algunos casos hay un desfasaje de tarifas de lugares que deberían cobrar un poquito menos y tendrían una posición cómoda, y por ahí por tener la tarifa un poquito alta, están teniendo muy poca ocupación. Pero bueno, son todas charlas que tienen que ver con la intimidad con el prestador, no hablo en general de lo que hemos visto. También por otra parte, como contrapartido hemos visto establecimientos reinvertir continuamente en estos últimos 10 años, encontrarnos con la grata sorpresa de aquella mirada del relevamiento que hicimos en el 2008-2009, en estos 9 años que no se había ido a relevar continuamente, hay complejos que lograron un estándar de calidad increíble. Hemos visto muchas piletas climatizadas que no había, con lo cual la oferta se ha jerarquizado, y hemos visto mucha reinversión en lo que tiene que ver con parquización, con salones de uso común, también ampliar bastante las unidades, complejos que han elevado su capacidad con respecto a lo que tenían hace 5 o 6 años, con lo cual hay un mix en el balance que es una parte muy buena porque hemos visto una oferta de alojamiento progresar, y bueno, una llamada de atención porque entre el 15% y el 20% de alojamiento están necesitando ayuda por parte del Estado, recomendaciones para volver a insertarse, y necesitamos ayudar.